¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, hay 300 millones de personas en todo el mundo que viven con condiciones mentales o síndromes. Y discriminamos de un modo muy increíble en contra de ellos en todo el mundo. Y uno puede a veces encontrar los que los tienen escondidos en un cuarto, que los tienen encadenados o atados con sogas. Y es como que los ven como objetos o como animales en lugar de verlos como personas. Y ellos también tienen necesidades de recibir cariño, de ser amados, de ser queridos. Hemos visto una mayor detección en los últimos años, ya sea desde el autismo, ¿no es cierto?, el síndrome de Down. Hemos visto también parálisis cerebral y estas condiciones no los hacen menos humanos. Y sin embargo, las personas típicas que se consideran inteligentes, las maltratan en cómo actúan contra ellos. Y desde hace 12 años tenemos una convención donde la República Dominicana participó en crear esta convención que trata de verlos como sujetos de derechos, pero también de dignidad. Y la verdad es que muchas veces ni siquiera encuentran dentro de la familia la dignidad que deberían de recibir. Cuando hablamos de las convenciones generalmente es el compromiso de los estados. ¿Qué pueden hacer los estados, en este caso incluso miembros de Naciones Unidas, de UNICED, para garantizar el respeto a los derechos de estos niños que nacen con situaciones especiales? Bueno, por empezar, generar conciencia en la población. Porque el primer lugar donde está este niño es en la familia. Yo conozco un caso, aquí mismo en República Dominicana, de dos jóvenes que ahora tendrán 17 años. Cuando los visité hace un año, estaban en la casa abandonados. La madre iba a trabajar en la mañana, vuelve al final del día y ahí están todo el día casi como animales. Y el aparato que tendría que estar apoyando a la madre, en todo caso, para generar conciencia, etcétera, no está funcionando. Y bueno, es parte de cómo vamos a lograr que este tipo de discriminación no siga ocurriendo. Estuve la semana pasada en Tanzania, en un campamento de refugiados. Hace un año, en ese campamento de refugiados, encontré a un niño encadenado. ¡Guau! Porque era autista y a veces escapado. Y entonces pedí a la madre que lo desencadenara y le expliqué cómo darle cariño y todo eso. Y cuando volví la semana pasada era un niño transformado, ya alegre, verbal. O sea que lo que le faltaba era información. La madre necesitaba información y la comunidad necesitaba información de cómo tratarlo. Pero lo que tuvimos ahí entre medio fue un involucramiento de Olimpiadas Especiales que estamos teniendo aquí en República Dominicana en este momento. Y ellos capacitaron a jóvenes para ir y buscar a jóvenes que vivían con condiciones y síndromes y los involucraron en deporte, en fútbol, en atletismo y les transforma la vida. ¿Las Olimpiadas Especiales cómo son? ¿Quiénes están participando? ¿Qué representaciones de diferentes países? ¿Qué categorías? Bueno, este año lo que se está haciendo aquí en República Dominicana es muy interesante. Son tres eventos simultáneos. Uno es un solo deporte, se está jugando en este momento, que es tenis. Entonces han venido de 31 países de todo el mundo para competir en tenis. Así que aprenden cómo viajar, cómo arreglarse, cómo hacer el deporte, cómo ser clasificados, todo eso. Está funcionando muy bien. Eso por un lado, en Parque del Este. Y el público está bienvenido a ir y ver. Van a seguir hasta mañana. El segundo evento ha sido que en cada país donde opera Olimpiadas Especiales, entre los atletas, que todos viven con condiciones y síndromes, eligen a uno que los represente. Todos estos representantes, un centenar de ellos, están reunidos en República Dominicana para conversar entre ellos. Perfecto. Súper interesante. Y el tercer evento ha sido la Junta Directiva de Olimpiadas Especiales, de la cual formo parte. Bueno, hay aspectos como el acceso a la salud, los derechos que muchas veces son privados, el acceso a la educación, escuelas que argumentan, por ejemplo, que no tienen condiciones para recibir. Yo vi recientemente aquí en Santo Domingo, de un barrio, presentaron a un niño que le faltan sus dos brazos, nació sin los brazos. El niño aprendió a escribir con los pies, pero los profesores en la escuela le dijeron a la madre que no puede estar ahí escribiendo con los pies. Nada más inconsciente que eso. Entonces, quisiera que usted nos hablara un poco de esas dos situaciones, acceso a la salud y acceso a la educación. Bueno, por empezar, el acceso a salud quiere decir que en muchos de estos casos hay que prestar un apoyo adicional a la madre, al padre, a la familia. ¿No es cierto? Porque a lo mejor es una persona que aparte de alguna condición mental, también tiene alguna condición física. Por ejemplo, aquellos con parálisis cerebral, tal vez tienen alto tono muscular, ¿no es cierto? Y bueno, necesitan prácticas, necesitan terapias adicionales. Todo eso, seguro, tiene que proveerlo. Es lo más obvio, es lo necesario para funcionar. Y eso no necesariamente está siendo reconocido como parte de salud pública, ni por los seguros privados, ni los públicos. Y es parte de lo que hay que incluir. Por ejemplo, personas con albinismo en África están luchando para que el protector solar sea considerado como un ítem de salud pública. Para ellos eso es... Básico. Básico, es fundamental, ¿no es cierto? Entonces, aquí no podemos explicar cada condición, pero cada seguro tendría que estar identificando qué es lo que hace falta para que este niño esté viviendo con dignidad. Y allí es donde tenemos que lograr un cambio en las actitudes de las instituciones. En cuanto a educación, hay que generar mucha más conciencia con los profesores, pero también no estamos hablando de una inserción en donde metemos a alguien dentro del aula. Tenemos que ver cómo es el currículum educativo para las distintas condiciones y síndromes. Para que sea respetuoso. Bueno, pues yo le agradezco muchísimo, doctor, por estar acá esta mañana. Sí, yo creo que es un buen mensaje y debo decir que hay mucha gente que se quedó impresionada por el trabajo que usted ha hecho acá. Gracias. Por lo que nos refirieron, así que gracias. Felicidad. Gracias por estar hasta mañana. Las Olimpiadas terminan, ¿ya están terminando? Sí, mañana. Mañana terminan. Hasta mañana pueden ir al Parque del Este a ver cómo juegan al tenis. Así que hasta mañana pueden ir, los que se animen pueden ir al Parque del Este. Yo estuve mirando y la verdad que luce interesante. Hacemos un cambio y ahora sí. Cuando regrese tengo a Sara Simón desde España a través, como siempre, para presentarnos las noticias internacionales en estudio a Eliades Acosta Matos. ¡Suscríbete al canal!